Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina Deo Íntimo. Tremendo, a ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. A ver. Esto es el invento del siglo. Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. ¿Y el pH? Lo respeto. ¿Dura todo el día? Sí. ¿Y lo puedo llevar en la mochila, en la cartera? No, lo vos quieras. No, bueno. ¿La frescura que se siente? Nuevo Deo Íntimo Evagina. Lo vas a amar.